A las dos de la tarde, un incendio sorprendió a los habitantes de la vereda Carrizales en el municipio del Retiro, en la vía Las Palmas. Mientras que los bomberos llegaban, todos los muchachos y las señoras de la comunidad, incluso de las casas del frente, empezamos a cargar agua y a empezar a apagar, pero no fue suficiente porque igual todas las cinco viviendas quedaron en cenizas. Según las primeras indagaciones, se plantea la hipótesis de una fuga de gas en una pipeta. Una mala conexión, seguimos indagando porque hay otras hipótesis, pero todavía no se ha comprobado nada. Las autoridades activaron los protocolos para este tipo de emergencias y convocaron una reunión extraordinaria del Comité de Gestión de Riesgo. Estamos hablando alrededor de cinco viviendas afectadas y en este momento no le podría hablar de familias porque algunas familias compartían su misma vivienda, entonces en este momento estamos haciendo el censo. Por fortuna, no se presentaron lesionados, solo pérdidas materiales que son evaluadas. Los vecinos guardaron las cositas como de valor y sí, se salvó lo que más se pudo. La vía Las Palmas estuvo cerrada por varias horas. En total, 15 máquinas de bomberos de La Ceja, Río Negro, El Retiro, Envigado y Medellín atendieron esta emergencia. Desde El Retiro, informó para Teleantioquia Noticias, Weimar Londoño. ¡Gracias!